¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¿Cuántas veces, cuántas veces habéis colocado mal una Claymore y os han matado? Seguramente bastantes ¿Y qué venimos hoy a hacer aquí en este vídeo? Pues os voy a dar un pequeño tutorial de cómo colocar Claymore Que de verdad es que me encuentro a cada enemigo, mejor dicho, jugando a Rankeds Que coloco una Claymore que digo, tío, para eso no te lleves la Claymore Porque es como no llevar absolutamente nada La gente se lleva la Claymore pensando, bueno, con esto mato Pero si no sabes colocar Claymore, pues poco vas a matar Sobre todo en rangos altos Así que vengo a enseñaros un par de trucos Obviamente, la Claymore no se puede colocar de una forma que sea completamente indestructible ¿Vale? Pero vamos a intentar ponérselo muy difícil a los enemigos Esta guía, que bueno, va a ser una guía de Claymore pura y dura Cierto es que la, bueno, la he sacado de un youtuber llamado Griff Drums, ¿vale? Así que bueno, si queréis visitarle, pues adelante Pero bueno, yo me voy a basar, ¿vale? Me voy a basar en ella, le voy a coger algunas cositas Que yo creo que estaban bastante bien Pero bueno, me voy a basar en ella para un poquito explicaros De una forma un poco más hispanohablante, digamos, ¿no? Más, más mía Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta guía de Claymore Vamos a empezar con lo más básico y luego os voy a enseñar, pues a colocar Claymore Para, por ejemplo, evitar que aquí te salgan y te maten, etcétera, etcétera Bien, la primera cosita que tenéis que tener en cuenta con Claymore Que esto, bueno, si sois niveles altos ya lo sabréis Pero sobre todo para los bajos Es que las Claymore se las podemos colocar en las droneras, ¿ok? Podemos colocarlas en las droneras para hacer que las defensas sean un poquito más complicadas Porque les vamos a cortar bastante Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, este de aquí ¿Ok? Que es el de la zona de, bueno, de dinero en Clubhouse Muchas Claymore se suelen colocar en esta posición Que bueno, yo actualmente no recomiendo poner aquí esta Claymore Porque no funciona tampoco muy bien Pero sí que verá que mucha gente todavía la coloca Y vais a ver que el, bueno, el corte que da es bastante bueno Fijaros que si yo vengo por aquí Vale, voy a encontrarme con este láser Que obviamente es 100% esquivable si paso por aquí Pero, bueno, fijaos que llega hasta ahí Pero si os fijáis la Claymore, bueno, se puede romper incluso, ¿vale? De hecho, si nos tumbásemos aquí y piqueásemos Podríamos romperla sin problema Esto es lo que os digo de colocar a Claymore Pero bueno, es importante que sepáis que se pueden colocar en droneras Porque hay veces que puede ayudar mucho Por ejemplo, en el mapa de consulado, en garaje Podéis colocar una Claymore que a mí molesta mucho, etc Entonces es importante que tengáis esto en cuenta Pero esto no es lo más importante Lo más importante es que tengáis en cuenta este dato Que yo creo que es mucho más interesante Que es que las Claymore se pueden colocar al lado de una pared Y podéis generar, bueno, podéis hacer que el láser atraviese la pared Y haga, pues, bastante daño Ejemplo bastante claro y que podría venir bien Yo que sé, por ejemplo, en este punto Imaginar que será la situación de que plantáis el Sedax ¿Vale? Está esto sin reforzar De que venís por aquí, entráis y plantáis el Sedax aquí ¿Qué podéis hacer con la Claymore? Pues podéis hacer lo siguiente Y es colocarla en esta pared Que diréis, Miguel, ¿estás tonto? ¿Qué estás haciendo? Y aquí dispara Bueno, lo dicho, lo dicho Ponemos aquí la Claymore ¿Vale? Imaginar que hemos plantado Con mucho cuidadito, no como he tenido yo Vamos a hacer por aquí un par de agujeros Para que el láser pase por A ver, es que ahora No, espera Es que me está dando miedo, ¿eh? Me está dando un poco de miedo ahora Porque me he cargado la Claymore Y lo dicho, si vemos un par de agujeros El láser va a conseguir pasar por aquí ¿Vale? A no ser que Pues que seamos unos desgraciados Como me está ocurriendo ahora a mí Y que no sepamos Ahí está, ¿vale? Que el láser consigue pasar Entonces, como veis El láser pasa Los enemigos ya Se quedan un poco rayados, ¿vale? Ya poco que no miren, ¿vale? Que vengan aquí picando y crucen A lo mejor ¿Vale? Este A ver, este ejemplo es un poco malo, ¿no? Porque es un sitio un poco extraño Pero sobre todo es que, como veis Corta por completo esta zona Y, bueno, el láser se ve bastante Pero hay algunos sitios Donde el láser queda mucho más oculto Por ejemplo, ¿vale? Que esto también tenéis que tenerlo en cuenta Aquí quiero recoger la Claymore Es que si colocáis la Claymore En lugares muy luminosos, ¿vale? Os voy a poner aquí el ejemplo El láser va a quedar muchísimo más disimulado Fijaros cómo se ve este láser Y fijaros cómo se ve, por ejemplo, este ¿No? O sea, ni punto de comparación Lo disimulado que queda Este que está en el sol A este que está en la oscuridad, ¿vale? Ya sabéis que Rainbow Six Es un juego que trabaja bastante bien las luces Las cosas como son Y este tipo de cositas Pues hay que tenerlas en cuenta Luego, las Claymores También como consejo Como guía, como tal Son mucho más potentes Obviamente en sitios Donde, pues, haya una ventana O algo similar Ahora, ¿cómo coloco la Claymore? ¿Así? No Así Menos todavía, ¿vale? Tenemos que colocar Lo más pegado posible a la pared E incluso Yo me atrevería a deciros Que las juguéis en diagonal ¿Vale? Porque con que activen un láser Es suficiente No hace falta que pisen los tres Pues a poco de los enemigos salgan ¿Veis? Aquí vamos a pisar el láser Y la verdad es que la Claymore Es muy, muy, muy difícil de ver ¿Vale? Para los defensores En cambio, si la pongo, por ejemplo Como la pondría Un Guiri Que no sabe jugar ¿Ok? Que la pone así Viendo los tres lásers Cualquier defensor que se asome Por aquí Con algo de perspicacia Podría ver este láser Y decir Ojo Ojo que si salgo A lo mejor palmo Entonces vosotros Que estéis viendo esta guía Y vais a hacer unos proplayers De Claymore Vais a hacer lo siguiente Vais a colocarla un poquito En diagonal Para camuflar ese láser Para que se pegue Lo máximo Lo máximo, perdón Luego, importante Que esto también hay cosas Que la gente no las tiene en cuenta La Claymore Tiene un rango de acción Muy alto La peña se piensa Que la Claymore Hay que ponerla aquí En plan pegada a la puerta Que si no, no va a matar No, la Claymore explota Y explota bastante Con lo cual La podemos colocar Bastante más atrás De lo que pensamos Y el láser Va a llegar ¿Vale? Fijaros donde he colocado La Claymore Fijaros lo atrás que está Y fijaros el láser Como llega a la perfección Esto lo que hará Será dificultar muchísimo A los defensores La rotura De la Claymore ¿Vale? Porque se van a tener que Asomar con mucho cuidado Porque va a estar muy lejos Y a poco que estés tú Por ejemplo Imaginaos que estamos En esta situación A poco que estés tú aquí ¿Vale? Si estás holdeando Y está la Claymore A poco que la asome Para intentar romperla Le voy a la cabeza ¿Vale? Entonces tened eso en cuenta Y esto es una cosa Esto yo creo que es el fallo Que más comete la gente ¿Vale? Que es que me pone la Claymore Aquí Yo también lo cometo a veces ¿Vale? Yo se estoy haciendo la guía Pero lo cierto es que luego En partida con los nervios Pues a veces Se colocan mal Pero es una cosa Que quiero que tengáis Un poquito en cuenta ¿Vale? Más de lo mismo aquí O sea Podéis colocar la Claymore Muchísimo más atrás Y obviamente Cuanto más pegado a la pared Mejor En este caso es un poco horrible Porque está esta mierda aquí Pero bueno Fijaros que ahora Si yo quise romper la Claymore Fijaros que Aquí sería lo mínimo Y Uff Estoy ahí rozando ¿Eh? No sé hasta qué punto la activaría Yo creo que si fuese defensor La activaría Entonces al lorito Con ese tipo de cosas Voy a dejar ya el defuser Porque estoy alto de recogerlo Así que nada Más cosas Lo he dicho En sitios iluminados Evitar los sitios oscuros Colocar la Claymore De esa forma ¿Vale? De una forma bastante alejada Tened en cuenta las droneras Tened en cuenta que podéis Pues poner el Claymore Rompiendo paredes Que ya os digo Que en este caso Pues tampoco hay A ver En este mapa en concreto No hay sitios Excesivamente buenos ¿No? Podría Bueno es que aquí abajo Hay muy poca luz Para poner el Claymore Pero por ejemplo Otro sitio Que a lo mejor Tal no sé Que podría estar bien Es este ¿Vale? Imagina que venís aquí Conseguís plantar ¿Ok? Y podéis colocar Una Claymore Pues por ejemplo Entráis Conseguís plantar Podéis colocar a lo mejor Una Claymore aquí Que vea este pasillo ¿No? Colocáis aquí la Claymore Yo os digo Esto es la versión pro ¿Ok? Colocáis aquí la Claymore Y nada Abrís ahí Para que el láser pase Que creo que ya está pasando Ahora sí Es que la de antes Se nos ha resistido un poco Y como podéis ver El láser Pasaría por aquí ¿No? Mira Antes lo digo Antes no pasa Es que es un poco difícil Ahí está Hay veces que sí Otras veces que no Veis el láser pasaría por aquí Y bueno fijaros que Ya para empezar por aquí Tendría que hacer Bueno es que no podría pasar A no ser que rompiese la Claymore ¿Ok? Entonces bueno Que lo sepáis Aparte que os sirve un poco También para escuchar Si viene por aquí O no Pues nada Eso es toda la info Así general De la Claymore Y ahora vamos con Bueno con algunos truquitos Que os voy a enseñar Os voy a enseñar dos Que yo creo que con eso Os va a servir de ejemplo Ya luego vosotros Lo extrapoláis a todos los mapas Os voy a enseñar Una Claymore aquí Que es bastante típica Y otra en Consulado Que también es bastante típica Y luego ya el resto Las tenéis que hacer vosotros ¿Ok? Tampoco os plan de enseñar De colocar cada Claymore del mapa Entonces bueno ¿Conocéis este run? Aún no en defensa En plan ¡Ja! Mato al Thermite Cuando esté poniendo la cámara Poco una cámara de Valkyrie ahí Y ahora que salgo Lo mato ¿Qué hacen las personas Que no saben colocar Claymore? La ponen aquí Que es como Viene el defensor y dice Bueno Espérate porque ese láser Aún está pasando Viene y dice ¿Qué clase de broma De mal gusto es esta? Que rompo la Claymore Y puedo salir y matar Si eres hábil Lo habéis visto en mis directos Que de hecho le dije a Enrique Cómo colocarla Si eres hábil Lo que harás será Aplicar mi truco De ponerla en el sol Y ponerla lo más atrás posible Y aprovechar que con un láser Es suficiente Entonces mi consejo Es que la coloquéis aquí ¿Vale? De tal forma que el láser Pasa como veis Super fino Y aún podría apurarlo más Pero bueno Tampoco nos vamos a poner aquí Tryhards El láser No se ve Gracias al sol A ver si se ve no Pero se ve muy poco Gracias al sol Y como veis Si yo quiero romper la Claymore Bueno Yo creo que ya lo habría activado No puedo Más que ahí En ese pixel Podría Pero es que claro Si estás haciendo esto Seguramente ahí hay un Maverick Mirándote en plan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ves ahí al defensor En plan super ninja En plan Ridículo ¿Vale? Si hacéis esto A ver Que me vais a decir Si Miguel Pero viene el defensor Con una piña de impacto Hace así Y ya está Obviamente Obviamente Todo tiene counter En este juego Pero yo os estoy enseñando La forma Pues más efectiva De colocar las cosas ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo Clarísimo De una Claymore Que lo que hace Es que impide Que se puedan hacer run Así que esto Tened todo en cuenta Sobre todo si jugáis en equipo Y tal Para cubrir al Thermal Y ahora vamos rápidamente A consulado Y os enseño La otra Claymore Que también Canelita Bueno Os me olvidé decir una cosa Que es un poco absurda ¿No? Pero bueno Y lo vimos en un cazando mitos Nunca A ver Es que no creo que lo pase Pero nunca dejéis Un dron delante de una Claymore ¿Vale? Porque corta el láser Como podéis ver Pues cuidado con eso Porque si dejáis el dron Delante de una Claymore Como veis Pues pierde efectividad Pero bueno No creo que nadie sea tan Torpe A no ser que haya un Mousy En el otro equipo Y te la líe Pero bueno Eso ya son combos extraños Vamos al mapa de consulado Como bien hemos dicho Que por cierto Bueno No sé cuándo estoy resolviendo esto Pero hay mucha gente diciéndome Que ya no sale en Ranked A mí me sigue saliendo Por lo menos Bueno yo aviso Ya os digo Esto igual lo estoy subiendo Un mes después De que me hayáis escrito Pero bueno Lo he dicho A mí me sigue saliendo Entonces nada Más de lo mismo Claymore muy clásica Esta Esta Claymore es muy clásica Para cuando estamos Rapeleando ahí ¿Qué hace la gente? ¡Ah! Miguel Mira donde pongo la Claymore Mira Soy un guiri Que no sabe poner Claymore ¿Eh? No sé Por favor O sea Por favor Por favor Por favor Que la puedo romper ¿Vale? Ya estamos otra vez Dropeando el defuser ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los proplayers Miquelinos Pues vamos a hacerlos No, no No llaméis Miquelinos No me gusta Habrá que buscar otro nombre Bueno Los proplayers Lo que vamos a hacer Va a ser Colocar a Claymore Un poco En diagonal De tal forma Pues que el láser No se choque contra la pared blanca Va a ser posible ¿Vale? Entonces la colocamos ahí Y como veis Queda el láser ahí A la perfección Lo habéis visto Lo habéis visto Esto Como los tapcan viejos ¿Y qué va a hacer el defensor? Va a decir Uy Uy Bueno A lo mejor hasta el defensor Se piensa que puede pasar por aquí Cuando no Porque si os fijáis El láser Si que llega de sobra De hecho ahí Es que tiene ahí Como un alcance un poco extraño Pero vamos Que no puedo hacer eso ¿Vale? ¿Y qué hará él? Pues intentar piquear Fijaros que Me estoy comiendo el láser Y aún no veo la Claymore Ahí la vería Me he comido Por completo la Claymore ¿Vale? Explota Y muero Entonces al loro A ver Lo de siempre Que los defensores pueden hacer esto ¿No? Que es activarla y esconderse Pero bueno Entonces explotaría Y a poco que estéis al loro Vais a escuchar Que la Claymore Se activa y se explota Entonces como que os giréis Vais a verle ¿No? Si estáis haciendo rater Que sí Que se puede hacer esto ¿Vale? En consolas es más difícil hacerlo Pero bueno En PC es bastante sencillo Va a activar una Claymore así Entonces bueno Eso A ver es lo que os digo Eso tampoco se puede Contrarrestar ¿No? Entonces simplemente estar al loro Pero bueno Que sepáis que esta Claymore Se puede colocar así Y esto pues lo que os hace Es pues ser Ser unos auténticos Pro players De Rainbow Six Así que nada Espero que os haya gustado Esta pequeña guía De Claymore Que tengáis en cuenta todo Y que a partir de ahora Empecéis a colocar las Claymore Como Dios manda Porque de verdad Que es que veo Muchas partidas a la gente Colocando las Claymore mal ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Hace la pelaita Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Subtítulos por ver el video Subtítulos por ver el video Subtítulos por ver el video